Buenas tardes a todos. Ismet les da la bienvenida al webinar de hoy. El webinar de hoy se llama ¿Cómo equilibrar el sistema nervioso en tiempos de crisis desde la suplementación? Este webinar lo lleva nuestra profesora Talita Lara, diplomada en naturopatía por Ismet. Tiene un título propio universitario de experta en fitoterapia y ortomolecular por la UCAM. Es profesora de fitoterapia y ortomolecular en Ismet. Naturópata, conferenciante, técnica y formadora con más de 10 años de experiencia. En la sesión de hoy, que durará más o menos una hora y media, bueno, Talita nos guiara con este tema y estaremos reservando las preguntas para los últimos 15 minutos. Les pedimos que vayan colgando sus preguntas a través del chat y nosotros después las vamos a recopilar y brindárselas a Talita para su atención. Bueno, Talita, muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla. Hola a todos y todas. Me alegro mucho de que estéis aquí para compartir esta información maravillosa sobre nuestro sistema nervioso. Si no tenéis aún, os invito a coger un papel y un bolio, un papel y un lápiz, ¿sí? Porque vamos a empezar con algo un poco interactivo. No me presento más porque Carla ya lo hizo. Y bueno, vamos allá. Primera pregunta es, ¿podemos cabalgar nuestros pensamientos y sentimientos? Entonces aquí yo encontré este diseño, este dibujo que me pareció muy interesante, ¿no? ¿Podemos cabalgar lo que pensamos, lo que sentimos? ¿Y qué es o qué está? ¿Cuáles son los personajes que están involucrados en estas decisiones, en esos sentimientos, esos pensamientos, esas sensaciones? Entonces, primero voy a ir diciendo, voy a ir leyendo algunas preguntas, ¿sí? Que van seguidas de una puntuación. Y os invito a anotar según sentís esto o no, ¿sí? Si sentís que es algo que es más o menos, que no es mucho, podéis poner a mitad de la puntuación, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir allá y luego volveremos aquí, ¿sí? Entonces, empezamos. Tres puntos, si te sientes negativo, ves el vaso medio vacío, sientes una nube negra, eres pesimista. Tres puntos, si hay preocupación constante. Tres puntos, si hay baja autoestima, falta de confianza en sí mismo. Tres puntos, si hay autocrítica, demasiada autocrítica, un poco siempre está bien. Sentimiento de culpabilidad de extremado. Tres puntos, si eres obsesivo, repetitivo. Tres puntos, si eres adicto a la televisión o ordenador. Tres puntos, si sientes que eres una persona envidiosa. Dos puntos, si te sientes irritada, agresiva. Tres puntos, si eres tímida, miedosa o sientes pánico. Dos puntos, si tienes síndrome premenstrual fuerte con fuertes cambios de humor. Tres puntos, que no soportas el calor. Dos puntos, si eres noctívago, si te cuesta dormir de noche y te cuesta despertar en la mañana. Dos puntos, si duermes mal, despiertas muchas veces, tienes el sueño ligero o pesadillas. Tres puntos, si necesitas comer dulces y carbohidratos en exceso. Dos puntos, si te sientes mayor, te sientes muy cansado si haces ejercicio físico. No mayor, está mal escrito, lo siento. Tres puntos, si tienes fibromialgia o dolores musculares sin explicación, bruchismo o otros dolores cronificados. Cuatro puntos, ¿has estado medicado con antidepresivos alguna vez? Esa es la letra A. Vamos a la letra B. Tres puntos, ¿te sientes deprimido, apático? Dos puntos, ¿bajo en energía física y psíquica? Dos puntos, ¿bajo en entusiasmo, motivación, libido? Dos puntos, ¿te cansas fácilmente cuando haces deporte? Tres puntos, ¿te cuesta enfocar, concentrar? Tres puntos, ¿necesitas dormir mucho? ¿te cuesta despertar? Tres puntos, ¿eres friolero, friolera, manos y pies fríos? Dos puntos, ¿ganas peso con facilidad? Tres puntos, ¿la cafeína y otras sustancias excitantes te ayudan a estar más motivados? ¿La necesitas? Tres puntos, ¿no te sientes capaz de llevar grandes tareas a cabo y perseguir tus sueños? Tres puntos, ¿tienes falta de iniciativa? Vamos a la letra C. Tres puntos, ¿te sientes sobrepasado, presionado? Un punto, ¿te cuesta relajar? Un punto, ¿tenes contracturas, rigideces? Tres puntos, ¿no paras de dar vueltas a la cabeza? Disco rayado. Tres puntos, ¿te cuesta permitirte aquello que quieres o necesitas siempre priorizando los demás moralmente? Tres puntos, ¿el alcohol te ayuda a soltarte y sentirte mejor? ¿Notas mucho cambio en tu actitud cuando bebes? Tres puntos, ¿te cuesta conciliar el sueño porque tu cabeza no para? Tres puntos, ¿comes compulsivamente? Y aquí también son tres puntos, ¿sientes que no consigues llevar a cabo las cosas y te sientes sobrepasado por ello? La letra D. Tres puntos, ¿te consideras o te consideran muy sensible? ¿Lloras con mucha facilidad? Dos puntos. Tres puntos, ¿tienes dolor frecuentemente físico, psíquico, aún sin razón clara? Dos puntos, ¿te cuesta lidiar con cuestiones dolorosas? Tres puntos, ¿es muy duro para ti sobre elevar pérdidas y duelos? Dos puntos, ¿has pasado por problemas o pérdidas graves? Tres puntos, ¿te cuesta sentir placer, gusto, conforto, sentirse recompensado? Tres puntos, ¿eres adicto al chocolate, al vino, al romance, al cannabis o a los lácteos? Bueno, pues guardar esto que habéis apuntado ahora, A, B, C, D, ¿sí? Y luego entenderéis de qué estamos hablando y volveremos a la primera diapositiva. ¿Podemos cabalgar nuestros pensamientos y sentimientos? Bueno, para que esto suceda necesitamos una correcta bioquímica. Esta bioquímica endógena que regula nuestro sistema nervioso tiene varios personajes, que son los neurotransmisores o las neurohormonas. Son mensajeros que literalmente van a elevar información para que nuestro sistema funcione de una forma u otra. Los personajes principales son serotonina, melatonina, feniletilamina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son las catecolaminas, gaba, glicina y taurina, endorfinas, encefalinas y oxitocina. Como sabéis, el sistema nervioso es un sistema muy complejo como toda nuestra fisiología y bioquímica. Y lo podemos mover y ajustar y ayudarlo de muchas maneras, entre ellas trabajando nuestra bioquímica, ¿sí? Y de esto que vamos a hablar hoy. Entonces, para la letra A, si has obtenido más de 12 puntos, va a marcar un déficit de serotonina. Y para mejorar los niveles de serotonina, trabajamos con o triptófano, o 5-HTP o melatonina. Luego profundizaremos un poco más. Si tienes más de 6 en la letra B, sería déficit de catecolaminas o problemas de tiroides, o pueden estar los dos juntos. Y eso tiene que ver con la fenilalanina y la tirosina. Si tienes en la letra C, más de 8, sería sobre excitación nerviosa. Sería falta de GABA, glicina, taurina y melatonina. Más de 6 en la letra D, déficit de endorfinas, fenilalanina, glicina y triptófano, o 5-HTP. Y que regula a todos ellos el SAME, la S-adenosinmetionina. Fíjense, todos estos señores que estamos viendo aquí, triptófano, 5-HTP, fenilalanina, tirosina, GABA, glicina, taurina, fenilalanina y tirosina, son aminoácidos. Los aminoácidos son la parte más pequeña que conforman las proteínas. Hasta 100 aminoácidos tenemos polipeptidos y a partir de 100 aminoácidos juntos tenemos la proteína. A mí me gusta ver los aminoácidos y las proteínas como los aminoácidos como bloques de Lego y las proteínas, pues cosas que construís con los bloquitos de Lego. Siempre se pueden desmontar y volver a montar conformando otras cosas. Y veremos cómo sucede esto entre los aminoácidos. Es decir, que uno puede derivar en otro y viceversa. Y a partir de estos aminoácidos vamos a sintetizar endógenamente nuestros neurotransmisores y nuestras neurohormonas. Obvio que no funcionan solos. Para que esta bioquímica, para que ese proceso bioquímico metabólico se dé de forma correcta, tenemos que tener disponible en nuestro organismo una serie de cofactores, principalmente vitaminas, minerales, ácidos grasos. Y además de esto, tenemos que tener un medio propicio. Este medio propicio es generado por lo que comemos, no solo a nivel de nuestra boca, con lo que nos alimentamos, ingerimos, pero también con lo que comemos a nivel mental, visual, sensorial, ¿sí? Y hay muchas cosas en las cuales no podremos influenciar o cambiar porque sobrepasan nuestro ámbito de actuación y responsabilidad, como por ejemplo la situación en la que estamos ahora mismo, ¿sí? Pero luego dentro de esa situación y de todas las situaciones de nuestra vida, sí que hay muchas cosas que podemos manejar, cambiar y decidir hacer de otra forma para que nos beneficiemos entonces y que nuestro sistema nervioso esté más equilibrado, ¿sí? Pues aquí me gusta mucho esta figura porque muestra claramente, ¿no? ¿Qué puede ayudarnos a tener un mejor sistema nervioso? Fíjense cuántos colores, ¿no? Cuanto más colorido comemos, más alegre estará nuestro sistema en general, incluyendo el sistema nervioso porque los colores nos aportan protección, nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, nos aportan distintos nutrientes que son imprescindibles para la correcta bioquímica nerviosa. Entonces, aquí tenemos una lista, ¿no? De amigos y detractores de nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos allá. Un punto culminante en el sistema nervioso es la inflamación, igual que en cualquier patología que nos pueda afectar, ¿sí? La inflamación, me gusta dar este ejemplo porque creo que es algo muy visual, ¿no? Nosotros nunca pensamos en nuestro cerebro inflamado. Pues fíjense que han hecho tomografías, ¿sí? De personas con ansiedad o depresión y vieran claramente que el cerebro de estas personas, su sistema nervioso físico estaba inflamado. ¿Y cómo se ve una inflamación? Pues imagínense cuando pilláis un dedo en la puerta y el dedo se queda rojo, ¿no? A lo mejor la uña se queda azul, el dedo también puede ponerse morado con hematomas, sientes como que el corazón estuviera latiendo aquí, te sientes más irritado, te sientes incómodo, incómoda, porque claro, duele, ¿sí? Pues imagínense, extrapolen esta condición aquí dentro. No es igual porque no la vemos, pero podemos sentir el corazón aquí muchas veces, podemos sentir como una pesadez, como una especie de, como una nube, ¿no? Que no nos deja pensar o ver con claridad, ¿sí? Y hay una inflamación. Pues cuando hay inflamación, la bioquímica nerviosa no puede ocurrir bien. Es imposible. Igual que aquí, hay demasiada sangre, demasiadas cosas pasando aquí al mismo tiempo para que se puedan producir y conectarse, excretar y conectarse correctamente los neurotransmisores, ¿sí? Ahora os explicaré un poco mejor cómo pasa esto de la excreción, o sea, la síntesis de excreción de neurotransmisores y la conexión sináptica, ¿sí? Entonces, la inflamación es un detractor. Si trabajamos con antiinflamatorios naturales, ¿no? Por ejemplo, las comidas de colores, los arándanos azules, la cúrcuma amarilla, la manzana, la uva, ¿sí? El té verde, ¿sí? Bueno, pues nos ayudará a elevar una dieta fresca, ecológica, que es lo siguiente que viene aquí, ¿no? De proximidad, sin tóxicos, sin exceso de azúcares, que son cosas que van a irritar, que van a inflamar nuestro sistema inmunológico. Y me dices, ¿por qué los carbohidratos refinados van a elevar a una inflamación? Porque los carbohidratos refinados o el azúcar blanco, lo refinado, al no tener básicamente nutrientes y a hacer de muy fácil digestión, inunda nuestro cuerpo de azúcar. Y para que nuestro cuerpo pueda gestionar esta glucosa, ¿sí? Va a necesitar vitaminas y minerales que ya están en el organismo para poder hacer este metabolismo correctamente. Claro, al principio, cuando somos pequeños, cuando somos niños, niñas, ya nos afecta, pero no tanto. Vamos pasando. Con el paso del tiempo, vamos ingeriendo cada vez menos nutrientes y gastando más. Por lo tanto, poco a poco, hay un gran desgaste, lo que eleva a ciertas patologías que ya conocemos y, sobre todo, a más inflamación, ¿sí? Dormir bien, muy importante, siete, ocho horas al día, ¿no? A la noche, de preferencia, es muy importante descansar. Cuando descansamos, nuestro sistema puede recuperarse, ¿sí? Proteínas adecuadas. Hemos visto que los aminoácidos conforman las proteínas, ¿sí? Agua, omega-3, zinc, complejo B, magnesio, probióticos, la microbiota. Hoy en día se sabe incluso que hay microbiota en los astrocitos, es decir, dentro de nuestro cerebro. Imagínense la importancia que tiene. Además, se sabe claramente de la relación tan grande que tiene el cerebro intestinal y el cerebro mental, ¿no? Orinar y evacuar cada día. Evacuar, ¿sí? Bien. Es muy importante mantener la tubería limpia, la casa limpia y orinar al menos seis, ocho veces al día. Favorecer los procesos de desintoxicación de tu cuerpo. Cantar, bailar, pintar, hacer cosas que te traigan placer, creatividad, amorosidad. Al revés, pues aquí tenemos todo lo que no, ¿no? Grasas hidrogenadas, trans, pesticidas, conservantes, colorantes, déficit proteico. Y aquí hago una llamada a los veganos, vegetarianos, crudiveganos, que cuiden mucho las combinaciones que hacen en sus platos, las fuentes de proteína, porque realmente hace una diferencia, ¿sí? El gluten, porque causa muchísima inflamación intestinal y de ahí va a elevar a la disbiosis y mala digestión, lo que eleva a la inflamación. No a todo el mundo el gluten le senta mal, pero infelizmente, y según vemos en consulta y según demuestran muchos estudios, el gluten sí afecta y bastante. Poca micción, estar delante del ordenador y la tele hasta muy tarde, aislarse, infecciones no resueltas que liberan demasiadas toxinas para nuestro sistema y sobre todo aquí, mira, el gran enemigo, el estrés, el enemigo número uno. El enemigo número uno, el estrés continuado, que nos pone en esta situación de un desgaste continuo de nuestros neurotransmisores, de nuestro sistema inmunológico y hormonal, levando a una inflamación continuada, porque hay una dificultad interna de regular esta inmunología, esta inflamación, debido a que son estos señores aquí, esos sombreritos de nuestros riñones, las suprarrenales, van perdiendo su capacidad de regular los niveles de cortisol. También por ello, cuando una persona tiene estrés continuado, luego suele tener insomnio. Entonces, un exceso de cortisol rompe la plasticidad neuronal, disminuye la excitabilidad, es decir, que al final es como un tornillo que se da muchas vueltas y pierde la capacidad de mantener junto y de ahí que ya no puede hacer su función. Además, aumenta, o sea, disminuye el transporte y la utilización de glucosa, levando a cuadros de hiperinsulinemia y resistencia insulínica, lo que eleva también a cansancio, falta de memoria, alerta constante, un desequilibrio de catecolaminas ganando la adrenalina, irritabilidad, agresividad, retención de líquidos por la aldosterona y inflamación. De nuevo ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya vamos a entrar en estos aminoácidos que son nuestros amigos y que pueden ayudar grandemente a equilibrar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es importante entender que los aminoácidos conforman las proteínas, por lo tanto una dieta rica en proteínas va a facilitar tener disponibles esos aminoácidos, pero que muchas veces la transformación de uno y otro se ven mermadas por falta de cofactores o por un sistema que está sobrecargado y no está funcionando adecuadamente por los factores que hemos expuesto anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos allá. Aquí tenemos el GABA. El GABA es un aminoácido que tiene una acción de neurotransmisor directo, es decir, este GABA no va a ser parte de proteínas que se construyen en nuestro organismo, sino funciona directamente como un neurotransmisor, un mensajero, y es un inhibidor del sistema nervioso. Podemos decir que el GABA es nuestra benzodiazepina endógena, ¿no? ¿Quién sabe? O quien ha tomado benzodiazepinas, pues sabe lo que es. Pues es un tranquilizante, ¿sí? Muy necesario, ¿sí? Y el GABA deviene, que curioso y maravilloso en nuestro organismo, del glutamato o ácido glutámico, ¿no? Dicen, ¡ay, el glutamato! ¿Cómo el glutamato monosódico? Sí, sí, es primo hermano del glutamato monosódico. El glutamato, el ácido glutámico, es también un aminoácido, es un aminoácido excitante, igual que el GABA es inhibidor sedante relajante, el glutamato es excitante neuronal, ¿sí? Es como la gasolina cerebral, ¿no? Y este glutamato deviene de la respiración celular, o sea, es un metabolismo endógeno natural, y también puede devenir de la glutamina, que es el aminoácido. Veréis que en cada diapoque hay estos árboles, donde enseña de dónde viene cada cosa, ¿sí? Veréis aquí a un lado, de un lado o del otro, los cofactores. Los cofactores son súper importantes. Aquí en cuanto a GABA, principalmente la B6 y el magnesio son muy importantes para esta transformación aquí. Es decir, que si me falta vitamina B6, que también se encuentra en la proteína animal, pero también se encuentra en el mundo vegetal, ¿sí? Y magnesio, magnesio es un mineral que tenemos bastante carente, o sea, hay bastante déficit general de magnesio. Mira, ahora me había olvidado de poner el láser. El magnesio y la vitamina B6 colaboran en esa transaminación que se llama, ¿sí? Es curioso porque vendo aminogramas de personas que sufren insomnio, ansiedad, irritabilidad, alta agresividad, suelen tener altos niveles de ácido glutamico o glutamato en el aminograma, ¿sí? Y bajo el GABA. Entonces, quiere decir que esta transformación nos está dando correctamente, ¿sí? Entonces, nos podríamos ayudar aquí con magnesio y B6, ¿sí? Luego, aquí estamos viendo, solo para también matizar un poco, os voy a hablar de los tres neurotransmisores, que son tres aminoácidos que se comportan como neurotransmisores directos en nuestro sistema, ¿sí? Que tienen la acción inhibidora relajante, ¿vale? Entonces, tenemos el GABA. Aquí nos vamos a la glicina. La glicina es otro aminoácido que tiene esta acción directa de neurotransmisor. La glicina es muy importante porque, como veremos más adelante, también es muy importante para el hígado. Deben del aminoácido esencial treonina, y se puede interconvertir en ella y va a generar serina. La serina es muy importante para producir colina, en fin, para las vainas de mielina, las membranas celulares, va a conformar un fosfolípido muy importante. Y también puede devenir del glioxalato. El glioxalato, y aquí voy a hacer esta paradita y este matiz, es un metabolito que deviene del metabolismo de los oxalatos. Quien tiene litíasis renal clonificada normalmente sabe lo que es un oxalato, ¿sí? El oxalato, el azdoxalicídico, es una sustancia que está muy presente en las plantas, como por ejemplo la espinaca, la acelga, ¿sí? Y que si no tenemos suficiente vitamina B6, ¿sí? O no bebemos suficiente agua, no orinamos suficiente, se va sedimentando en los riñones y forman las piedras del riñón, la litíasis renal. Fíjense que 80% de la litíasis renal es causada por oxalato cálcico, ¿sí? Es una mezcla de ácido oxalicídico con calcio. Y entonces, fíjense, ¿por qué, por cuáles motivos este oxalato se sedimenta o hay demasiado? Pues uno de los motivos es que no hay vitamina B6. Otro de los motivos es que hay un problema genético. En una pequeña parte de la población hay un problema genético que no pueden producir una cierta enzima que va a participar en esta transformación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, podríamos hacer una asociación en alguien que tenga piedras en el riñón y al mismo tiempo tenga un cuadro de ansiedad-nervosismo. ¿Por qué? Le va a costar fabricar glicina a partir del glioxalato, ¿sí? Además, es una persona que tiene una dieta pobre en proteínas. Porque la glicina es más complicado de obtener desde el alimento directamente, ya que está presente más en los tejidos más ricos en colágeno, como tendones, ligamentos, vísceras, ¿no? Y hoy en día ya no se come esto. También va a ser de nuevo aquí un factor que pueda estar en menor cantidad en aquellas personas que no coman proteína animal, ¿sí? De cualquier forma, porque no van a tener tanta cantidad de este aminoácido esencial. Si no equilibran bien, a ver si puede ser vegano o vegetariano, obviamente es una maravilla y se puede hacer tranquilamente, ¿no? Y tener una dieta equilibrada, pero hay que hacerlo bien y hay que pensarlo, ¿vale? La metionina, un aminoácido esencial que nos va a derivar en el S-adenos y metionina que hemos visto en aquella primera diapu que es un equilibrador que va transformándose hasta llegar a la taurina, que es el otro aminoácido neurotransmisor inhibidor relajante. Por aquí tenemos la homocisteína, que es un aminoácido que ocurre, esto es el ciclo de la metilación, ¿sí? Que ya veremos más adelante. Y la homocisteína es un factor alto, o sea, marca factor de riesgo cardiovascular. Cuando se tiene la homocisteína elevada, marca factor de riesgo cardiovascular porque va a propiciar las placas de ateroma y vasoconstricción. Entonces, es un factor importante de tener en cuenta en las analíticas, ¿no? La falta de homocisteína elevada, perdón, la homocisteína elevada, también nos está contando que hay una falta de vitamina B12 activada, B12 metilada, ¿sí? La B12, como veis, aparece siempre aquí en los cofactores. Es muy importante para el sistema nervioso, para la neurogénesis, para la síntesis de neurotransmisores, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos la cisteína y la glutation, súper antioxidante. Muy bien. Entonces, bueno, aquí en esta diapo, creo que me va siguiendo bien. Voy a beber un poquito de agua. Hablaremos un poco más a fondo del GABA, ¿sí? El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, es un inhibidor del sistema nervioso y ayuda mucho en el insomnio, ansiedad, cuando uno se está deshabituando de cualquier tipo de dependencia, ya sea de medicamentos o drogas, ¿no? Alcohol, drogas, es relajante muscular, ayuda a regular los ciclos del dolor, porque el GABA realmente lo que hace es, tenemos un circuito neurológico, ¿sí? Varios que se van formando conforme vamos teniendo experiencias y viviendo situaciones, ¿sí? Y a cada momento que vivimos una situación, se monta un circuito o se reactiva conectando con otros, ¿sí? Pero claro, esta sensación, ese sentimiento, este input que has tenido desde afuera ha de parar, ha de frenarse. El GABA es el que frena, para que no estés enganchado a ello, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos y alumnas que para mí la película que enseña mejor la falta de GABA, pero a un extremo top, es mejor imposible, ¿no? Esto, la obsesión tremenda, el no poder parar de dar vueltas sobre una misma cosa, ¿sí? Entonces, es inhibidor. Parte de él es generado en nuestra microbiota, por eso es tan importante la microbiota intestinal, lo que la parte que producimos de los neurotransmisiones en general, porque no solo el GABA, el GABA, la dopamina, la serotonina, son producidos a nivel entérico, ¿sí? Pero gran parte de estos neurotransmisores no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, hacen un papel relajante, pero más a nivel físico, que es muy importante también, ¿sí? Luego, que os he dicho que os iba a explicar, ¿no? En el sistema nervioso central, la neurona, cuando recibimos un input, pues eso se transfere a varias neuronas, y esas neuronas van a sintetizar y liberar un neurotransmisor según la sensación que has tenido, ¿no? Por ejemplo, de relajación, algo que me invita como mirar a las olas del mar, ¿no? Me voy relajando, relajando, pues ahí esta neurona va a liberar GABA, que va a conectarse a unos receptores en esta siguiente neurona, y va a transmitir este mensaje de relajación. Y esto va a ir recorriendo un circuito, varios circuitos neurológicos, traiendo esa sensación de relajación en el cuerpo, ¿sí? Y entonces, es importante decir eso, que a veces sí que puede que haya una cierta dificultad, ¿no? De que este GABA atraviese. Entonces, para que esto suceda, tenemos que tener unas cantidades elevadas, y nuestro sistema nervioso central ha de estar bien, como hemos comentado anteriormente, ¿sí? El GABA tiene una gran sinergia con la vitamina B6 y el magnesio, y se pueden ayudar. Contraindicaciones, mujeres embarazadas, lactantes, niños y adolescentes, hasta 17 años, más o menos, no deberían tomar GABA, porque el GABA también estimula la hormona del crecimiento, ¿no? Y puede haber riesgo de gigantismo. Si bien es cierto que para que aumente la hormona del crecimiento, se tendría que tomar altas dosis, como 4 o 5 gramos al día, que vemos que aquí es el tope, ¿no? No, por eso no hay contraindicaciones. Entonces, la única precaución que se ha de tener con el GABA es que, si se toma GABA, no ir a coger el coche o una maquinaria peligrosa, por lo menos no hasta entender cómo tu cuerpo reacciona a este suplemento, ¿no? A este aminoácido, ¿de acuerdo? Las dosis habituales son de 100 miligramos a 4 gramos, es decir, varía mucho, depende de la necesidad de cada uno. Al final veremos unos cuadros resúmenes de posibles posologías, ¿sí? Luego tenemos la glicina, que también para sueño, ansiedad, compulsión, ayuda al foco, la concentración, colabora mucho en la síntesis de colágeno, además es una gran desintoxicante hepática, es antioxidante porque participa en la síntesis de glutation, y mejora el desempeño muscular. Con 3 gramos de glicina antes de dormir, en algunos estudios se ha visto que facilita la conciliación del sueño y mejora su cualidad. Se puede utilizar también con antipsicóticos, mejorando la calidad de salud de esos enfermos, es decir, que es un aminoácido bastante fácil, no tiene contraindicaciones, ¿sí? Es ansiolítico, resulta mejor, mejora la compulsión, el nerviosismo, ayuda a disminuir la fatiga porque la persona descansa mejor, está más tranquila, ¿no? Y aquí vienen las demás actividades, síntesis de colágeno, hepático, y aquí la posología media, 1 gramo a 10 gramos. Después tenemos la taurina, que es el otro inhibidor, ¿sí? De sistema nervioso, también muy útil para ansiedad, depresión, antiharrímico, tics y espasmos. La taurina además es excelente para el hígado, y al revés de lo que mucha gente pensa, ¿no? Dicen, ah, pero la taurina está en el Red Bull o bebidas similares, y justamente está ahí para que esta cantidad tan elevada de cafeína no cause un infarto a la persona que lo tome, ¿no? Entonces está ahí para equilibrar esta hiperexcitación causada por esta super shot de cafeína, ¿sí? Entonces la taurina tiene un efecto estimulante en la síntesis de GABA, ácido glutámico, es decir, que va a mejorar la síntesis de varios neurotransmisores, es un protector cardíaco y antiharrímico genial, va súper bien para el corazón, regula la sinapsis nerviosa, y además ayuda a regular la insulina, el metabolismo glucémico, es hipolipemiante, desintoxica el hígado, para producir bilis necesitamos taurina, porque los taurocolatos son dependientes de ella, ¿sí? Y también se ha visto que mejora la salud ocular, es muy importante. Los gatos no sintetizan taurina y por ello es muy importante que haya taurina en su alimento, porque les puede traer serios problemas si no lo tienen, ¿sí? Entonces la dosificación habitual son 500 miligramos a 3 gramos al día en una o varias tomas y no tiene contraindicaciones. El SAME, ese adenosine metionina, como hemos visto anteriormente, le viene del metabolismo de la metionina, que es el aminoácido esencial, como la taurina también, ¿no? También le viene del aminoácido esencial metionina y luego de la cisteína. Es también muy importante el SAME para el hígado. El SAME es un gran donador de metilo, ¿sí? Donar metilo, elementos que donan metilo son muy importantes para nuestro organismo porque la metilación está presente en muchos procesos metabólicos. Uno de los más importantes es la desintoxicación hepática y esa desintoxicación hepática envuelve la desintoxicación de hormonas y histamina, ¿sí? Por lo tanto, problemas hormonales, alergias, ¿sí? Y luego también en este mismo proceso de metilación vamos a tener la activación de dos vitaminas muy importantes, que es la B9 y la B12, en metiltetrahidrofolato y metilcobalamina, ¿sí? Luego esta metilación va a actuar directamente en nuestros genes, ¿sí? La metilación del ADN, que se llama. Entonces va a ser un gran regulador de cómo se comportan las células cuando se replican, cuando se dividen. Por lo tanto, ya estamos hablando aquí de un funcionamiento bien básico, bien adentro, ¿sí? Que marca luego toda nuestra salud. Es la S-adenosimetionina. Por regular, desde ahí, va a regular, pues, la síntesis de prácticamente todos los neurotransmisores, además de acompañar a esos dos señores que también son muy importantes, ¿no? Para que haya una correcta síntesis. Mejora la calidad de las neuronas, la sinapsis, la glía, las vainas de mielina, y está muy presente en el líquido encefalorraquídeo. Es analgésica, se ha visto, pero es analgésica ella a través de todos esos demás neurotransmisores, ¿sí? Además de ayudar con la desintoxicación, que es un punto muy favorable cuando estamos con dolor, cuando estamos inflamadas, ¿sí? Entonces, hay varios estudios en casos de artritis, artrosis, fibromialgia, trabajando con SAME, con muy, muy buen resultado, ¿sí? Como antidepresivo también. Además, este de aquí sí se puede, según dicen, según se ha visto en algunos estudios, ¿sí? Estos numeritos que venís aquí al lado, sí, son todos estudios desde donde se ha confirmado, ¿no? Esta acción donde podemos observar que todas esas actividades son actividades avaladas, ¿sí? Pues, por estudios clínicos, por ensayos, bueno. Entonces, el SAME va a ayudar a regular la síntesis de neurotransmisores, algo que es muy importante cuando hay toma de antidepresivos tipo inhibidores de la monaminoxidasa o inhibidores de la recaptación de la serotonina. Porque una cosa es inhibir la recaptación, otra cosa es sintetizar, es estimular la síntesis propia del organismo, ¿sí? Bueno, como desintoxicador hepático para regular la homocisteína, siempre y cuando haya vitamina B2 es suficiente, ¿sí? Por lo tanto, también va a ser un protector cardiovascular, además de colaborar en la síndrome premenstrual por regular las hormonas y también regulación de la salud hepática, el hígado graso, cirrosis, transaminasas. Es decir, es un gran hepático, ¿no? El SAME se toma muchas veces junto con el cardomariano, ¿sí? Y se toma entre unas dosis de 200 y 1.200 miligramos. La contraindicación que tiene no se debe usar con levodopa en caso de Parkinson ni con antipsicóticos. Claro, el levodopa estás dando ahí un montón de dopamina, no nos interesa mover nada. Y los antipsicóticos en general lo que hacen es frenar, ¿no? La actividad de neurotransmisores. Por lo tanto, no podemos dar cosas que auteren, ¿no? Que vayan a aumentar esos neurotransmisores. El GABA, la glicina y la taurina, sí, porque son inhibidores, es decir, que van a favor, ¿no? De la acción de esos medicamentos antipsicóticos, pero todos aquellos que aumenten la expresión, no los podemos trabajar, ¿sí? No podemos utilizar, es peligroso. Bueno, no os voy a explicar este ciclo porque, bueno, no es necesario. Pero solo para que veáis, ese es el ciclo de la metilación, ¿sí? Metionina, sami, homocisteína, aquí vemos la vitamina B6, aquí vemos la vitamina B9 activada, la B2 activada como metil, y aquí la B2 activada como adenosil, ¿sí? Además de la cisteína, la glutation y la taurina. Bueno, ciclo de la metilación. Entremos en el triptófano. El triptófano también es un aminoácido esencial. Seguro que muchos y muchas de vosotras habéis escuchado hablar del triptófano y a lo mejor muchos habéis tomado triptófano. Y seguro que a muchos os ha ido muy bien y a algunos no os ha funcionado, incluso a algunos no les ha sentado bien. Bueno, ¿qué pasa con el triptófano? El triptófano también es un aminoácido que suele estar en carencia en nuestra dieta, principalmente si no ingerimos proteínas animales, ¿sí? Hay que cuidar mucho el aporte del triptófano, veganos, crudiveganos y vegetarianos. Vegetarianos no porque toman lácteos, los lácteos sí que son ricos, pero si no tomas muchos lácteos, sí que tendrías que cuidar este aporte, ¿sí? Pero fíjense, aquí para mí es un punto de inflexión donde se entiende muy bien por qué la inflamación interviene tan negativamente con el sistema nervioso, ¿sí? 90% del triptófano o de la serotonina de nuestro organismo está sintetizada entéricamente, 90% es un montón, ¿vale? Viste que el triptófano es el precursor de la serotonina, ¿sí? Bueno, ¿pero qué sucede? El triptófano tiene dos caminos. Un camino es el 5-HTP, 5-hidroxitriptófano, y otro camino es aquí el ácido quinurénico. Que es mediado por la enzima idohelamina, idohelamina o ido, ¿sí? Y este camino de aquí mediado por la ido es muy importante porque si ocurre correctamente nos va a generar NAD. NAD es vitamina B3, muy importante para la respiración celular. Es muy importante. ¿Pero qué sucede? Que normalmente no llega hasta aquí. Porque se queda por aquí o como mucho llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque estos señores, ácido quinurénico y quinulínico, son reguladores del sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que actúan inhibiendo el sistema inmunológico para que no haya exacerbación del sistema inmunológico. ¿Qué es la exacerbación del sistema inmunológico? La exacerbación es cuando, al invés de estar protegiéndonos, ¿no? Actuando como protectores de nuestro organismo, quieren proteger tanto, 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 que nos sofocan. Metafóricamente hablando, ¿sí? Esto ocurre cuando, por ejemplo, es fácil explicar con el tema del COVID, ¿no? Del COVID-19. ¿Qué pasa aquí? Las personas no mueren o no agravan por el virus en sí, ¿sí? Sino que agravan por el tamaño de inflamación, lo que tanto se está hablando últimamente, la cascada de las citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son mediadores inflamatorios que activan el proceso inflamatorio. Pero ese proceso tiene que activarse hasta un punto. Os voy a dar un ejemplo simple. Una persona que no tiene alergia a una avispa, la avispa le pica aquí, aquí se inflama, hace una bolota, que es la inflamación, hay sangre, se tabica, hay un montón de células inmunológicas, pica, arde, duele, pero es aquí. Una persona que tiene alergia, la avispa le pica aquí y sale bolota, aquí, 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 aquí. Y esto se cierra, es decir, que esta inflamación, al invés de quedar localizada, se espajama por todo el cuerpo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una hiperreactividad inmunológica, que es lo mismo que pasa en el COVID, ¿sí? En el COVID-19 hay una hiperreactividad inmunológica que acaba siendo contraproducente y no da espacio-tiempo para que el cuerpo se recupiere, ¿sí? Entonces, aquí, imagínense, eso he dicho casos extremos, pero una inflamación cronificada, ¿sí? Una inflamación cronificada, es decir, estoy inflamada, 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 siempre, 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 que no me causa, o sea, imposibilidad de vivir, vivo mi vida igual, sigo el día de igual, pero estoy inflamada. ¿Cómo lo sé? Porque tengo la barriga hinchada, o porque no veo bien al lavabo, o porque estoy con edemas, hinchazón en las piernas, me duelen los pies, siempre tengo un dolor aquí, un dolor ahí, no pienso muy bien, tengo mucho prurito, tengo rinitis, cosas que demuestran que existe una inflamación de fondo. Tengo problemas articulares, sí hay una inflamación de fondo continuada. Pues entonces, todo el tiempo, nuestro organismo estará sintetizando estos señores para que esta inflamación cronificada no se exacerbe demasiado. Es decir, que son unos reguladores, fantástico. ¿Pero qué pasa? Que si están aquí, no están aquí. Y además, fíjense, ya 95% es por aquí y solo 5% es por aquí. Y de este 5%, solo un 2% es a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué os cuento todo esto? Oye, ¿por qué? A la hora de tomar triptófano, si se quiere aumentar los niveles de serotonina y llegar a que esa serotonina sea lo bastante para transformarse en melatonina, es mucho más interesante trabajar con 5-hidroxytriptófano, ¿sí? Porque el 5-HTP, primero que tiene más facilidad de atravesar la baronina matrocefálica, pero seguro que se va a ir por aquí. Seguro que se va a ir por aquí. Seguro que se convertirá en serotonina y melatonina. Mientras el triptófano, no, el triptófano puede venir para este lado de aquí. Entonces, yo he creído importante hacer hincapié aquí porque como mucha gente utiliza triptófano y es un aminoácido muy famoso, ¿no? Pues por ello he parado. No por ello se ha de retirar el triptófano. Hay que ingerir triptófano. Y a veces se puede hacer una combinación. Tomar triptófano con 5-HTP. Incluso con melatonina, si se duerme muy mal, se tiene mucho insomnio, ¿sí? Porque entonces estoy asegurando el correcto funcionamiento de esta vía. Asegurando el correcto funcionamiento de esta vía. Y además facilitando, porque ya veremos que la melatonina es un gran antioxidante y regulador del sistema nervioso. Estamos facilitando que esto y todos los demás neurotransmisores se den de forma correcta. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. 5-HTP, 5-Hydroxitriptófano. Es un DNA del triptófano. Es un precursor directo de la serotonina. Aquí explica todo esto que os he contado, así que no voy a repetir. El 5-HTP es ideal para mejorar los niveles de serotonina. Y también la serotonina nerviosa es importante porque trae bienestar, alegría, tranquilidad, capacidad de enfocarse, de llevar las cosas a cabo con calma, ganas de compartir, de crear vínculos. Entonces, control del apetito, sueño, estrés, depresión, pánico, ansiedad. Y entonces la serotonina regula el apetito. El triptófano también es importante para la digestión. Pero ahí es el triptófano. Pero el 5-HTP y la serotonina regulan la compulsión por el dulce, los carbohidratos. Cosa que en esta época que estamos de confinamiento, pues mucha gente está teniendo muchos problemas, ¿no? En este tipo de regulación y es una ayuda muy interesante. Ayuda a regular la saciedad. Ayuda a regular el sueño, aumentando el nivel de serotonina endógenamente. Primero que ya uno ya está más tranquilo, más en paz. Y luego haberá más serotonina para que pueda convertirse en melatonina, ¿no? La serotonina se convierte en melatonina en la glándula pineal cuando cae la luz del día, ¿sí? Cuando cae la luz del día. También se produce en otros sitios, como en la médula ósea, ¿sí? O sea, no solamente en la pineal, pero sobre todo en la pineal. Regula el estrés, ¿sí? Colabora con el descanso, la empatía, la tranquilidad. Disminuye la depresión, obviamente. La mayor parte de las depresiones ocurren con unos niveles bajos de serotonina, ¿sí? Y crisis de pánico y ansiedad. Las dosis habituales son 100 miligramos. Se puede llegar hasta 600 miligramos, normalmente por la tarde-noche. Fíjense que el 5-HTP y el triptófano están contraindicados. Más que contraindicados, se ha de tomar mucho cuidado y ha de ser de la mano de un profesional de la salud, ¿sí? Si se toman antidepresivos, IMAO o IRCS, o sea, inhibidores de la monoaminoxidasa o inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Qué puede pasar? Que puede haber una hiperserotoninemia y esto es muy peligroso, ¿sí? Así que, cuidado. Si estás medicado, no utilices 5-HTP o triptófano, ¿sí? Porque puede ser peligroso, ¿sí? Y no se puede tomar junto con antipsicóticos. Muy bien. La melatonina. La melatonina no es un neurotransmisor en sí, sino que es una neurormona. Es un neurotransmisor, es una hormona. Bueno, es una neurormona. Está entre los dos. Y siempre hablamos de la melatonina para dormir y como el tema que nos incumbe hoy es el sistema nervioso, de esto vamos a hablar, ¿no? Pero no solo para ello sirve la melatonina. La melatonina tiene acciones fantásticas en el organismo. Me remito de nuevo ahora al COVID-19, ¿no? Que se ha utilizado y se está probando el uso de la melatonina, ¿no? Como regulador inmunológico, ¿no? Que ayuda a regular esa cascada inflamatoria, lo que mejora mucho el pronóstico. Además de ayudar a descansar, el descanso ayuda muchísimo en la restauración de la salud, ¿sí? Y de ser un grandísimo antioxidante, ¿sí? Entonces, la melatonina realmente es, para mí, fantástica. Como hemos dicho, no se sintetiza solo en la pineal, también en la retina, el gastrointestinal y la médula ósea. Es una reguladora neuronal, mejora el sueño, ayuda en situaciones de estrés, regula los niveles de catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, que ayuda a rebajar cuando hay demasiada excitación, ayuda a rebajar, ¿sí? Regula el ciclo cicardiano, aumenta la síntesis de oxitocina, Bueno, la oxitocina se conoce como la neurohormona del parto por las contracciones, ¿no? Uterinas a la hora del parto, pero la oxitocina tiene otros papeles muy importantes e interesantes, como son la pasión, el enamoramiento, el generar vínculo, el crear afectividad, el crear núcleos de afectividad, ¿no? La oxitocina para mí es la neurohormona que puede salvar la humanidad, de hecho, ¿no? Que nos falta esta amorosidad, este vínculo amoroso, ¿no? Esta tolerabilidad, esta capacidad de generar núcleos, ¿no? Pues amorosos, es que no me sale otra palabra. Es sedante, la melatonina, ayuda a dormir, eso es muy importante aquí, hago hincapié, porque es con el uso de antidepresivos, sucede muchas veces que sí la persona tiene una mejoría a nivel de humor, pero no puede dormir, ¿por qué? Porque la recaptación de la serotonina no ayuda a que haya más serotonina disponible para que se pueda transformar en melatonina, y eso es importante entender. Entonces, clínicamente se está utilizando mucho el uso, utilizando mucho la melatonina junto con estos medicamentos para ayudar a dormir, ¿sí? Y eso también luego ayuda a que la persona esté menos inflamada, a que la persona vaya recuperando su calidad de vida, y con esto vaya ligando a un proceso de curación, porque por más que uno se siente un poco mejor tomando antidepresivos, si no descansa, es muy difícil recuperarse, ¿verdad? Es también neuroprotectora, inhibe la formación de placas beta-amiloideas, y es muy antioxidante, es estima nervioso. Prevene la isquemia, mejora la circulación cerebral, la circulación general. Salud cardiovascular ayuda a regular la tensión, la circulación, y también regula la resistencia insulínica, disminuye la resistencia insulínica, por lo tanto, favorece un buen funcionamiento metabólico de la glucosa, ¿no? Es muy importante también eso para la salud cardiovascular y para la salud hormonal y nerviosa, ¿sí? Por eso es muy interesante y se utiliza mucho para la infertilidad y en casos de síndrome del ovario poliquístico, endometriosis, miomas. La melatonina está dando muy buenos resultados en estudios clínicos, ¿sí? Para endometriosis, síndrome de los ovarios poliquísticos, y para la mejora de la fertilidad, principalmente hay mujeres, para hombres también, pero principalmente hay mujeres desde donde se está estudiando. Además de todo esto, ayuda a restaurar la mucosa gástrica, se ha visto muy útil en el reflujo esofágico, úlceras estomacales, duodenales, inflamaciones intestinales, es una inmunomoduladora por su gran capacidad antioxidante y también anticancerígena. No quiere decir que cure el cáncer, cuando decimos anticancerígeno, quiere decir que colabora, ¿sí? En el proceso de curación y mejora los pronósticos y la calidad de vida del enfermo, ¿vale? No vamos a confundir. Bueno, tiene capacidad antioxidante, aquí también comentan lo del COVID, ¿no? Por la regulación inmunológica. La suplementación con melatonina, al contrario de lo que se piensa muchas veces, no inhibe la síntesis endógena tal y como señalan los estudios. Hay varios estudios donde se ve claramente que la melatonina no causa tolerabilidad, es decir, que tú tomas una cantidad y no necesitas tomar más y más para que funcione, ¿sí? O sea, ella actúa igual, a no ser que tú necesites más porque te has hecho más viejo, porque produces menos, ¿qué es lo que pasa? Conforme nos vamos haciendo más viejos, producimos menos melatonina, ¿sí? Pero no es que la melatonina ha creado tolerabilidad, ¿de acuerdo? Y no va a generar adicción para nada, ni la melatonina, ni el GABA. O sea, ninguno de los aminoácidos que vamos comentando hasta ahora causan adicción, ¿sí? Y no causan que nuestro organismo produzca menos, ¿sí? No existe esto, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender eso porque no estás, cuando lo retiras, no vas a tener una crisis de abstinencia, ¿no? El famoso mono, ¿no? Vas a pasar por eso. Ahora bien, cuando lo retiras, puede pasar que vuelvas a no dormir, o que te vuelvas a sentir triste, o que te vuelvas a sentir ansioso, ansiosa, ¿por qué? Oye, porque no produces lo suficiente de esos neurotransmisores por X motivos, que habría que ahondar en cada caso en particular, ¿sí? Pero no es que esto te ha creado adicción, ¿de acuerdo? Dosificación habitual de la melatonina entre 1 y 10 miligramos al día antes de dormir, o 2 horas, media hora antes. Depende cada persona en cómo le afecta. Hay personas que le afectan muy rápidamente, hay personas que tardan más. Eso va a depender de cada uno. Ahora que entramos en el mundo de las catecolaminas. Entonces, tenemos la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, que va a derivar en tirosina, que es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Por qué condicionalmente esencial? Porque no es esencial, pero como tenemos tanto gasto de tirosina, pues nos hace falta una mayor ingesta. La fenilalanina deriva en feniletilamina. La feniletilamina es un neurotransmisor, es el neurotransmisor del enamoramiento. ¿Recuerdas esta sensación que tuviste cuando te enamoraste? Que te liena y sientes que puedes con todo y no quieres ni comer ni dormir y tienes una energía maravillosa y ves la solución para todo y todo es fácil y todo es bueno. Pues ahí está esta señorita, la feniletilamina. Luego, es precursora de las endorfinas. La endorfina son esos neurotransmisores con neurohormonas. En realidad no está solo hecho de fenilalanina, sino más bien es un polipéptido constituido por 15 aminoácidos, pero es la neurohormona del gustazo. No hay otra palabra para describir la endorfina. Es me siento a gusto, estoy bien, me siento plena, llena de mí misma. Es como que no quieres ni moverte de tan a gusto que estás. Pues esas son las endorfinas. Y las endorfinas tienen un papel muy importante en la regulación del dolor. Es decir, que la fenilalanina aumenta la síntesis de endorfinas y encefalinas. Las encefalinas también regulan el dolor, ¿sí? Y la serotonina que hemos visto anteriormente también. Regulan, aumentan, colaboran con las endorfinas. Por eso que en los procesos de dolores crónicos como fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoides, ¿no? Pues llevan a, hay, el dolor continuado. Siempre que hay un dolor, siática también lleva esto. Un dolor continuado y a la vez hay cuadro de depresión, insomnio, falta de voluntad, falta de ganas. Porque ya, o sea, el dolor toma todo el espacio del ser, ¿no? Y va formando esos circuitos neurológicos, ¿sí? Donde hay poco espacio para las endorfinas. Entonces, la fenilalanina aquí es una gran, ¿no? Además, pues, de sentirse enamorado de una misma, de la vida, ¿no? Del cielo y las estrellas, ¿no? Y también de los seres que nos circundan es una dádiva, ¿no? Es una capacidad que podemos, si la hemos perdido en algún momento, la podemos desarrollar a través de los aminoácidos, de una buena alimentación, a través de la meditación, del baile, el canto, ¿no? Y, bueno, y la tirosina, la tirosina que también debe de la fenilalanina, va a generar catecolaminas. ¿Quién son las catecolaminas? Pues, dopamina, noradrenalina, adrenalina, es decir, las punch, ¿no? Y, muy, muy importante, hormonas tiroideas T3, T4. Las hormonas tiroideas son dependientes de tirosina, son tirosina más iodo, más iodo, ¿no? Y es muy importante eso porque muchas veces cuando se pensa en depresión, se pensa en serotonina, ¿sí? Que es lo que hablábamos antes, 5-HTP, ¿vale? Pero muchas veces la depresión deviene porque hay un problema tiroideo, hay una hipofunción tiroidea. Entonces uno se siente muy cansado, muy lento, muy fatigado, la digestión no funciona bien, está hinchado, pesado. Y, claro, esto también va a llevar a un degrado en todas las síntesis de neurotransmisores, ¿sí? Entonces es importante siempre echar un vistazo en la tiroides, ¿de acuerdo? Y las catecolaminas, otro factor que a veces no se pensa, los IMAO funcionan también inhibiendo la recaptación de dopamina y noradrenalina, pero los inhibidores de la recaptación de la serotonina no. Y la dopamina juega un papel muy importante porque la dopamina es la que nos da el punch necesario, la fuerza necesaria para llevar las cosas a cabo. Es decir, nos da esta fuerza heroica prácticamente para llevar a cabo nuestras metas, nuestros sueños. Lo que digo yo a veces es, si tuviéramos solo serotonina, solo estaríamos caminando por la orilla del mar. Mientras que si tenemos serotonina y dopamina, no solo caminaríamos como nadaríamos hasta la isla que está en medio del mar o nos subiríamos a la montaña para ver el mar desde el pico de la montaña. Si no hay dopamina o la tiroides no funciona bien, no tienes fuerza para nadar hasta la isla o subir al topo de la montaña. Recordar siempre los cofactores aquí, B6, B9, B2, de Magnesio Zinc, están en todos. Y bueno, aquí vamos. La fenilalanina es antidepresiva, también ayuda a regular el hambre, la saciedad, porque es precursora de la hormona colisitoquinina, CCK, que ayuda a regular el hambre. Entonces, yo voy haciendo hincapié porque creo que en esta fase que estamos de confinamiento, casi no confinamiento, ¿no? Ha habido mucha gente con serios problemas en regular la saciedad y el apetito, ¿no? Y ahí también puedes tener una ayuda. El manejo del dolor por las endorfinas y antidepresiva por las catecolaminas, ¿sí? Contraindicaciones, no se puede usar con antipsicóticos ni levodopa, trastornos bipolares y fenilcetonuria. Precauciones cuando se está usando concomitante, inhibidores de la monaminoxidasa e inhibidores de la recaptación de la serotonina para no tener un over, ¿no? De neurotransmisores, principalmente con los IMAO. Y no tomar después del mediodía puede causar excitamiento. O sea, puede tener esa actividad excitante y podría perjudicar el sueño. En casos de hipertensión, se ha de tomar justo antes de la comida para que no haya también por la excitación una subida de tensión. Y puede tener algunos efectos secundarios, ¿sí? Puede causar dolores de estómago, de cabeza. Y en este caso, normalmente tomando junto a las comidas, ya está o bien bajando la dosificación, ¿no? Cada persona es un mundo, es muy complejo. Por eso lo importante es buscar un profesional de la salud, ¿no? Que realmente os pueda ahí acompañar en este proceso. Y también a la vez es importante el conocimiento de que existe, ¿no? Todo esto. Y para mí los aminoácidos a nivel del sistema nervioso realmente conforman, digamos, el esqueleto, el esqueleto para reequilibrar ese sistema. Es el esqueleto. Luego hay los músculos, los tejidos, etc., etc. Pero el esqueleto para mí está conformado por aminoácidos, ¿no? Realmente tiene un papel muy, muy importante. Bueno, la fenilalanina se toma entre 500 y 1.500 miligramos al día normalmente, ¿sí? Y se puede llegar a dosis mucho más altas según necesidad. También decir que existen varias formas de fenilalanina, ¿sí? Hay la L-fenilalanina. Existen varias formas moleculares de todos los aminoácidos, pero aquí yo hago más hincapié porque existe más diferencia. La L-fenilalanina es la forma natural de fenilalanina y, según algunos estudios, aumenta más los niveles de catecolamina. Es decir, cuando hay una depresión por falta de dopamina, noradrenalina, es interesante, ¿no? Cuando hay una energía muy baja, una insuficiencia suprarrenal. Si es más una cuestión de endorfina, se ha visto que es más interesante la fenilalanina sintética, la D-fenilalanina. Y en dosis más bajas, 200 miligramos, dos, cuatro veces al día. Y si son los dos, que esta es más común, es más fácil de encontrar, pues la D-L-PA, que es una mezcla de esas dos de aquí y sirven para las dos cosas, ¿sí? Luego tenemos la tirosina. Es un aminoácido condicionalmente esencial, ya os he comentado, para depresión, estrés, hipofunción tiroidea. Elévate 3, T4 y baja la TSH. Por lo tanto, no está indicado en casos de hipertiroidismo, sí, hipertiroidismo. Y ayuda mucho a mejorar la memoria, el positivismo, la fuerza, la alegría, ¿no? Mejora mucho la calidad de las suprarrenales, de las tiroides. Bueno, también influencia en la melanina de la piel, porque hace parte, ¿no? De la síntesis de melanina. Las dosis habituales son de 500 a 3 gramos y se puede llegar hasta 18 gramos al día, según el caso. Tienen las mismas precauciones y contraindicaciones que la fenilalanina. Antidepresivos, antipsicóticos, levodopa, trastornos bipolares, fenilcetonuria, ¿sí? Y bueno, vamos llegando como a recoger toda esta información y volver allá en este test que hemos hecho al principio de nuestra charla. Aquí tenemos, si os ha salido déficit de serotonina, ¿sí? Pues lo interesante sería 5-HTP o 5-HTP y triptófano y SAME. Y las dosis estudiadas, lo que se ve que funciona bien es de 100 a 600 miligramos una o dos veces al día de 5-HTP, 500 a 3 gramos una o dos veces al día de triptófano. O sea, de 500 a 3 gramos, 3 gramos sería la toma máxima dividido en una o dos tomas, ¿sí? Preferentemente tarde y noche. Lo mismo aquí. Lo máximo serían 600 miligramos, ¿eh? Se puede llegar a más, pero no es recomendado, principalmente si no está siendo acompañado por un profesional de la salud, porque puede llegar a una hipercerotoninemia y no interesa. La hipercerotoninemia puede elevar a estados de paranoia, psicosis, es decir, es algo que no es aconsejado para nada, ¿vale? Pero dosis de 100 miligramos son muy habituales y bastante fáciles, ¿sí? Tomando uno o dos veces al día, preferentemente tarde y noche. El 5-HTP y el triptófano pueden causar un poco de náusea, por eso mucha gente prefiere tomar e ir a dormir directamente. Y el SAME, ¿no? Recordar siempre aquí de revisar las contraindicaciones, precauciones y efectos secundarios, y o lo más indicado será, ok, que procurar un profesional de la salud, ¿sí? Entonces entre 400 y 1.800 miligramos repartidos en una o tres tomas al día. Para las catecolaminas tenemos la tirosina de 500 a 6 gramos, la fenilalanina o DLPA, la DL-fenilalanina, 500 a 4 gramos al día, repartidos también todos, y con el SAME, ¿no? Se puede siempre mezclar los unos con los otros, o sea, no hay problema. Por ejemplo, podría ser alguien que le ha dado los dos aquí, ¿no? Altos, pues podría tomarse tirosina de 500 a 6 gramos, la DLPA por la mañana y 5-HTP o triptófano por la noche. Tomar una dosis más baja de 5-HTP junto con una dosis de triptófano, es decir, que se pueden complementar, ¿no? Por eso es tan interesante, son los Legos, ¿no? Los bloques de Lego, de nuestro Lego endógeno. Tranquilizantes de epinóticos, sedantes, el GABA, la taurina, la glicina. Aquí hay algunos productos en el mercado que ya mezclan estos tres, GABA, taurina y glicina, y ayudan mucho. La taurina y la glicina se pueden tomar durante el día, no hay ningún problema, el GABA suele causar más sueño, y muchas veces no se puede tomar durante el día porque da mucho sueño. Pero la taurina y la glicina, pero hay gente, si hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, entonces sí que se puede tomar sin ningún problema. Es cuestión de ir probando y sintiendo también, ¿no? Y se puede añadir 5-HTP para la serotonina y melatonina para dormir, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un cuadro bien completo. Y luego, para las endorfinas, DLPA, GABA, 5-HTP, SAME, melatonina. DLPA por las endorfinas, el GABA porque va a frenar este circuito neurológico que causa el dolor, que está tan viciado, por eso es tan difícil salir de los procesos de dolor. Hay tantos circuitos que están tan viciados en el dolor, literalmente, porque eso es bioquímica, es droga endógena, y por lo tanto, se genera un vicio endógenamente, ¿sí? Entonces, para frenar esta cadena y que cambie este circuito, el GABA es muy interesante. Luego tenemos el 5-HTP por la serotonina y el SAME, que es un regulador, ¿no? Además de la melatonina, antioxidante, inmunomoduladora. ¿De acuerdo? Bueno, y si logramos equilibrar, ¿no? Todos estos neurotransmisores, esta bioquímica endógena, pues entonces conseguimos con más facilidad llegar a esta máxima que es el amor, que es bioquímica también, ¿no? Una bioquímica que somos capaces de producir mirando una mariposa, abrazando a alguien, estando con la gente que amamos, dando lo mejor de nosotros y compartiendo. Espero realmente que os sirva esta charla, que os guste, y sin más, bueno, decir que también estoy dando clases en ISMED, y a ver, hay un curso que se está abriendo ahora online, por si alguien se interesa, de ortomolecular y fitoterapia, y bueno, con esto voy a dejar a Katla, que me vaya comentando vuestras preguntas, iré respondiendo lo máximo en la medida de lo posible. Muchas gracias, Talita. Efectivamente, hemos tenido muchísimas preguntas, y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. En el caso no lleguemos a responder alguna, después les vamos a proporcionar el email de Talita, para que puedan hacerle alguna consulta en particular. Bueno, comenzamos, a ver, Alicia Serra nos pregunta, ¿a las personas con esquizofrenia se les puede dar SAME, o está contraindicado? Está contraindicado. Sí, cuando la persona tiene esquizofrenia, normalmente toman antipsicóticos, y no deberían tomar SAME. Si lo hacen, debe ser desde un trabajo junto a un psiquiatra, donde tenga todo un acompañamiento. En cambio, la taurina, la glicina y el GABA, que son relajantes, así como la tianina, que es otro aminoácido que no hemos comentado, sí que hay muchos estudios con efectos muy positivos en este tipo de casos, y no está contraindicada con la medicación. Otra pregunta de Alicia también, nos dice si el GABA pasa la barrera hematoencefálica. Le cuesta, le cuesta pasar la barrera hematoencefálica, existe en el mercado una forma que se llama Pharma GABA, que parece ser que atraviesa con mayor facilidad, pero sin duda alguna, empíricamente hablando, porque infelizmente sobre el GABA, la suplementación con el GABA, no hay muchísimos estudios, pero empíricamente hablando de la experiencia personal que tengo en consulta y con otros profesionales de la salud, sí que funciona. Entonces, ¿cómo tarda más en funcionar? ¿Cómo funciona? Vas aumentando los niveles de GABA endógeno hasta llegar a una cantidad óptima que facilita este pasaje por la barrera hematoencefálica. Otra forma también que ayuda es tomar el GABA con algunas sustancias que fácilmente atravesan la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, tomar el GABA con 5-HTP o tomar el GABA con ácido alfa-lipoico. Esto facilita porque le hace como de taxi y le ayuda a traspasar la barrera. ¿Vale? Siguiente pregunta. Sí. Alba Miralpage nos pregunta, ¿la B6 se puede tomar sola o es preferible la toma del complejo B? Vale. Hola, Alba. Mira, se pueden hacer las dos cosas. Las dosis de vitamina B6 normalmente rondan entre 50 y 6 miligramos y la mejor forma de tomarla es en su forma activada el piridoxal 5-fosfato que se llama P5P y se puede comprar aisladamente o comprar un complejo B que esté activado que normalmente tiene 50 miligramos de vitamina B6. O sea, ambas formas estarían bien. ¿Vale? Gracias. Mercé nos pregunta si el GABA es compatible con la medicación para el TOC. Sí, sí lo es. Lo único que puede pasar, claro, es que funciona, el GABA, la taurina y la glicina funcionan en el mismo camino, ¿sí? Que normalmente las medicaciones para el TOC funcionan como los antepilépticos y son compatibles, funcionan en la misma línea. Lo que puede hacer, lo que puede pasar, es que se exacerba. Entonces, cuando se toma GABA o taurina o glicina estando bajo medicación de este tipo o bajo benzodiazepinas, es importante que lo pruebes un día que estás en casa, relajada, que no vayas a coger el coche, no vayas a coger una motosierra, ¿entiendes? Porque podría, yo qué sé, es como dar una borrachera o que te durmieras, ¿sí? Entonces, es ese tipo de precaución que hay que tener. ¿De acuerdo? La siguiente. Sí, un par de preguntas, un par de personas, perdón, nos preguntan, ¿se pueden tomar todos los aminoácidos a la vez o son contraproducentes? Sí, sí, de hecho lo tomamos cuando comemos proteínas, tomamos todos los aminoácidos a la vez y también existen complejos aminoácidos que también van muy bien, ¿sí? Y sí, de todos los aminoácidos que hemos hablado aquí, podríamos desarrollar un tratamiento, una suplementación conjunta, ¿sí? Sí que es posible, no es contraproducente. Los aminoácidos, sí, es siempre mejor tomar fuera de comidas para mejor aprovechar, no más. No pasa nada si tomamos con comidas también, Pero siempre que tomamos fuera de comidas se aprovecha más. Si hay dolor de estómago o gastritis, es casi mejor tomar con la comida para no tener problemas. ¿Vale? Gracias. Siguiente. Ninas nos pregunta ¿en qué tipo de analítica o prueba podemos saber qué aminoácidos nos faltan o tenemos una cantidad inferior a la normal? Pues en un aminograma. Se llama aminograma y es una analítica de sangre, un aminograma. Y entonces ahí se verifican los niveles de aminoácidos. ¿sí? Y es la forma de saberlo. También se puede hacer una analítica de neurotransmisores que también es muy interesante. Perfecto. ¿Vale? Joely nos pregunta ¿la glutamina tiene algunos problemas con la diabetes? Bueno, la glutamina es un aminoácido glucogénico. Quiere decir que fácilmente se transforma en glucosa. Entonces en ese aspecto sí puede aumentar los niveles de glucosa, la glutamina. Pero, a ver, si se tiene una dieta adecuada, ¿sí? Y se toma la glutamina en dieta adecuada, quiero decir, no muy rica en carbohidratos, ¿sí? Porque claro, un diabético no debería comer una dieta súper rica en carbohidratos, debería regular bastante sus niveles de carbohidratos, no habría problema. Pensa que la glutamina no hemos hablado mucho porque no, sí que está conectada con el sistema nervioso pero no directamente, sí, por eso no hemos hablado de ella, pero la glutamina es el aminoácido bloque constructor principal de nuestro organismo, músculos y principalmente del endotelio digestivo, gástrico. Entonces es muy importante para recuperar la salud intestinal y aún teniendo diabetes muchas veces se trabaja con glutamina y muy bien y sin problemas. lo que sí es glucogénico. Gracias. R.A. Raga nos pregunta, en el caso de los vegetarianos, ¿qué carencias de aminoácidos tendríamos y cómo nos complementamos? Vale, muy bien. Es una buena pregunta. Bueno, todas son buenas preguntas. Vale, mira, fíjense, los vegetales, en el mundo vegetal, existen algunas proteínas completas, ¿sí? Como la soja, el garbanzo, el azuki, ¿sí? En cuanto a legumbres. Luego, los pseudo cereales, el trigo sarraceno, la quinoa, el amaranto, luego frutos secos, tenemos los pistachos y luego semilla, tenemos el cáñamo. Entonces, una forma de garantizar que tenemos todos los aminoácidos esenciales, que es lo que necesitamos como mínimo, es siempre tener una cantidad correcta de estos alimentos. Para las legumbres, los pseudo cereales, necesitamos, en media, 200 gramos, es decir, un buen plato de garbanzos, un buen plato de azuki, un buen plato de soja, de semillas de cáñamo, necesitamos 50 gramos. Esto, estamos hablando por comida. Piensa que el cálculo que se ha de hacer es entre 1,2, 1,8, 2 gramos, dependiendo de la actividad física, por kilo de peso. No es fácil llegar a estas cantidades de proteína, pero hay que pensar. O sea, si yo como un montón de verduras con un poquito de quinoa, no voy a llegar ahí. Luego, si se comen proteínas incompletas, como los cereales y otros legumbres que no son completas, pues se ha de comer legumbres y cereales. Se pueden comer en distintos momentos del día, en 24 horas, por ejemplo, me como un buen plato de lentejas en la comida y me como un arroz integral con verduras en la cena. Estaría haciendo proteína completa, pero tengo que calcular muy bien las cantidades para saber qué estoy ingiriendo. Una forma muy fácil para mí y que recomiendo mucho es añadir proteína de cáñamo a los alimentos, al desayuno, a la comida, a la cena. Unos casitos de 30 gramos de proteína de cáñamo ya te están dando los 15 gramos de proteína, que es una cantidad bastante interesante. Pero proteína de cáñamo que no semilla, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Alex Cabrera nos pregunta, ¿cuál es la barrera entre el ácido quirúlínico y el NAD? Ah, ¿cuál es la barrera? Bueno, es un proceso metabólico que sigue, que sigue. De ácido quirúlínico se va a NAD. Tiene cofactores, enzimas que participan ahí, pero no hay una barrera exactamente. Listo. Merce Vidal nos pregunta, ¿en caso de insomnio, no de iniciación, sino de conciliación, es mejor tomar 5-HTP o directamente melatonina? Esta es la pregunta del millón. A ver. El sueño, el insomnio es un proceso complejo. Entonces, habría que conocer cada caso, ¿sí? Porque puede ser que el problema sea melatonina por falta de serotonina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el 5-HTP iría a ayudar mucho. Si es por falta de que no hay melatonina, puedes tomar 5-HTP para ir subiendo esos niveles de serotonina, pero si das melatonina al mismo tiempo, será más rápido el efecto. Puede ser que tomes 5-HTP y melatonina y que no funcione. Dirás, esto no funciona. No es que no funcione, no era lo que necesitabas. Puede ser que te cueste dormir porque te falta GABA o glicina o taurina, es decir, porque hay mucha excitabilidad nerviosa y esta excitabilidad nerviosa, aunque tengas unos niveles más o menos adecuados de melatonina y serotonina, no son suficientes como para relajar, ¿entiendes? Entonces, decir una única cosa, no, sería ir a un profesional a hacer unas analíticas y ver qué está pasando o bien probar. Probas melatonina, ¿es suficiente? No, pues probar más melatonina. ¿Es suficiente? No, pues probar tomar 5 HTP tarde o noche y melatonina. Ah, pues ahora parece que sí. No hay una respuesta única, hay, cada persona es un mundo, cada momento es un momento. ¿Vale? Gracias. Dos personas nos preguntan, ¿qué recomiendas para niños o adolescentes hiperactivos o con TDAH? Sí, aquí es una pregunta muy interesante. Mira, para mejorar el descanso, hay varios estudios con la melatonina bien, bien interesantes, ¿sí? Luego la glicina y la taurina también serían posibilidades bastante viables desde niños, niños pequeños, adolescentes sin ningún problema. Luego la teanina, la teanina, L-teanina también tiene muchos estudios interesantes. Puedes buscar y realmente son formas muy eficaces de regular. También hay que decir, como en todos los casos, porque claro, aquí estamos hablando del esqueleto, no olvidéis, el esqueleto son los aminoácidos, pero hay los cofactores, el complejo B juega un papel importantísimo en el sistema nervioso. Entonces, ya bien a través de la nutrición o ya bien a través de suplementos, habría que buscar los niveles correctos de vitaminas del grupo B que estuvieran activadas. Minerales como el magnesio, el selenio, el zinc, el litio también son muy importantes. El omega 3 es vital para el sistema nervioso. Nuestro cerebro es 60% grasa y de esta grasa muchas partes es omega 3. El DHA tiene un efecto fantástico para estos niños. Y luego, recordar aquella lista, dieta hipotóxica, dieta colorida, buena microbiota, los probióticos. Todo esto realmente hace un cambio fantástico en este tipo de cuadro con niños y adolescentes. Y es que tiene un pronóstico fantástico. Es decir, es que mejora muchísimo. Vale, gracias. Vale. Tenemos una última pregunta porque por temas de tiempo ya tenemos que ir recortando. De acuerdo. Encar nos pregunta, he visto que personas que toman melatonina me refieren que les da dolor de cabeza. ¿Tiene alguna explicación o no tiene que ver con la melatonina en sí? Gracias, Carlos. Mira, es un punto que no he comentado y es importante. Hay algunas personas que no se elevan bien con la melatonina y no se sabe por qué. Porque como habéis visto, tiene cantidad de efectos positivos en el organismo. Pero hay gente que le da taquicardia, dolor de cabeza, náuseas y no le sienta bien y no la puede tomar. Pero no sé explicarte por qué porque es que no se sabe. Pero sí que es cierto. De hecho, puede pasar, es decir, aunque sean sustancias que endógenamente ya están y funcionan, es decir, no es que es algo ajeno a mí que estoy tomando, sino que es algo que ya existe dentro de mí y lo estoy disponiendo en mayor cantidad para mi organismo. pero aún y así siempre puede pasar que algo no le siente bien a alguien y en caso de la melatonina es cierto que pasa muchas veces, muchas, más veces, por ejemplo, que con la glicina o la taurina que no suele pasar nunca. ¿Sí? Sí, es cierto. Gracias. Bueno, entonces estamos llegando al final de nuestro webinar. para las personas que hayan quedado con alguna duda en el tintero o, bueno, quieran conversar más profundamente con Talita pueden escribirle a terapiacontalita arroba gmail.com Nuevamente les reiteramos que todavía pueden inscribirse en nuestros cursos online que, bueno, acaban de comenzar pero como son online se pueden poner al día muy rápidamente. Si desean más información nos pueden escribir a info arroba ismet.es También queríamos aprovechar en invitarlos a nuestro próximo webinar Bueno, nuestros webinars usualmente están siendo los jueves pero la próxima semana hacemos una excepción y estaríamos poniéndolo el día miércoles 13 de mayo y, bueno, les vamos a enviar la información por correo electrónico. Y, bueno, Talita, quería agradecerte por toda esta sesión que ha sido muy útil e interesante para todos estoy viendo que la gente ha quedado bastante contenta Me alegro Muchas gracias Sí, muchas gracias a todos por la atención también y, bueno, esperamos contar con ustedes la próxima semana Solo decir que también estoy muy contenta y agradezco mucho vuestra participación que estéis muy bien que estéis muy bien Gracias, Talita Gracias, Carla Gracias a todos y todas Chao Hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos